Bancame un segundo, pará, pará. El auto me... Ay, pará. Tiene el nombre de un mes y en fútbol jugaría de delantero. Donde yo vivo le da el nombre un químico que contó mi abuela que era un poeta, que le gustaba inventar palabras y rimas. La mía es escritora, poetisa. El nombre de mi calle es un médico que inventó el bypass.